Me fui a la casa de Carmenza Yo soy electricista, mi trabajito es a todo dar Ayúdeme por favor, pa' no poderle cobrar Espérenme un momentito, que yo se lo voy a arreglar Así me dijo Carmenza, ay que buena electricista Que lindo su trabajito, revíseme el modular Yo soy electricista, mi trabajito es a todo dar Para todos los eléctricos Yo soy electricista, mi trabajito es a todo dar Yo soy electricista, mi trabajito es a todo dar Yo soy electricista, mi trabajito es a todo dar Yo soy electricista, mi trabajito es a todo dar